¿Quién? ¿Una serpiente? ¿A tu hermana? Sí ¿Se la apareció? ¿Y cómo fue? No, este... Me dijo... ¿Usted se lo viste en peladita que está ahí? ¿No? De Marilí ¿De Marilí? Sí ¿Tiene como cuántos años? Como dos, no como... ¿Como tres? Sí Ajá ¿Qué fue que dijo? ¿Usted sí? Yo te dije, ¿no? ¿O no? Sí, pero a mí sí, pero a Gonzalo no Cuéntale Sí Que está aquí el peladito Estaba en Santo Domingo Y el peladito dijo que le encontró un diablo En la casa ¿Sí? ¿Y qué hizo? ¿Salió corriendo? Sí La verdad es que cuenta con toda la escenificación y todo con la voz Bueno Él, ese peladito se puso guapo No, se puso miedo Y entró en la casa Y el diablo Y el diablo estaba ahí Y mi papá subió con cuchillo Y quería matar, pero no tenía ni cacarón ni polobra Y toda la gente se puso a cuchillo y no lo hicieron nada Y el diablo mismo ya se fue Y ahora, como a las cinco era, me dijo que le encontró un culebra y me dijo que el culebra me estaba chupando sangre y me entré en la cocina y lo encierré en la puerta y no salí pero mi mamá no estaba ahí en mi casa mi mamá ya se fue allá otra gente y se fue ese mamá y ese pelito solo lo dejó y él dijo que si me puse miedo me encontró diablo y culebra y si me puse miedo yo pensé que me va a picar él pensó así que estaba culebra y él pensó que me va a picar y entró en la casa y lo encierro y ya estaba a las 5 bueno la mamá subió a las 5 bueno la mamá le dijo que me encontró un diablo y culebra lo vi feo y estaba largo y la mamá le dijo y que lo hiciste no lo hice nada yo si me puse miedo y lo encierré y no salí yo le dije así mi mamá me dijo y era como a las 5 y la mamá también lo vio este culebra mismo no era ese mismo que lo vio pelito era otro más grande que lo vio pelito estaba largo y estaba feo también la cabeza grande y la cabeza grande y los ojos también estaba grande boca grande y tenía guapo ese culebra se lo mandó este se lo mandó este veneno a la mamá el culebra y la mamá también se puso miedo y también entró en la casa y lo encierro y no salió y era como a las 7 bueno a las 7 si salió y ya no estaba culebra pero si tenía miedo para salir afuera para salir afuera para salir lejos o sea que ya no se volvió a ver se desapareció ya no había culebra se fue salió como a las 7 y ya no estaba culebra y ya no volvió a aparecer más qué bueno porque yo también estaría con mucho miedo sí muchas gracias y quien siguen cuántos años tiene tú cuántos años tienes 11 años mucho tiempo a bueno